recién salimos de la peluquería del lujo y cande tiene que hacer esto que lindo el perro no me encantó muy bien una buena acción vamos aquí a caigar por otro lado vamos 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 qué es la mi amiga no es cierto no es cierto ahí pueden ver rocchi bronceado rocchi bronceado brocchi no bronceado muy bien vamos rocchi 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 allora ragazzi raccontatemi perché siamo venuti a mangiare cibo giapponese e non basta perché ci piace perché mi piace le gusta sushi sushiii sushiii bah sushiii no muy higiénica no puede esperar vale va a empezar la película yo si te miro el pollo otro roky ahora que está todo limpito te vuelvo a tocar así que ven y ven y ven y ven y está limpito limpito el rojo y no me quiere más no me quiere más hola a todos como andan quería comentarles que en un ratito a las 18 horas sale el nuevo cover que hicimos con maxi de la canción despacito en su canal también si no no me reventó la cabeza el peluquero así que al lado también les dejo el link para que lo visiten y le manden estamos listos para comer vamos a manchar una china italiana con sushi los italianos van a comer sushi en argentina y no comida italiana porque 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 foto 1 2 3 por qué siempre está grabando nos gustaría que nos maestres unos pasos que te sean fáciles a vos de hacer si no no esto espera no esto no me gusta no me gusta para nada bueno muchas gracias muchas gracias roky fui yo el que tomó dos litros de agua no vos tengo que ir al baño por favor rápido rápido tenés cistitis no 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 pero no 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 Este fue uno de sus discos más exitosos del año 81, una mezcla de Riedemann Blues y de Jazz con un toque... ...ahí va a acelerar si querés, ahí va, eso, volvió otra vez común, ahí va. Perfecto, acelera ahora, mandale más ritmo, dale, a dos juntas ahora, dale con las dos piernas, las dos juntas, ahí va. Hoy estamos haciendo de melón, con algunos amigos. ¡Gracias! 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 ...